Hola a todos los alumnos del espacio set, quería pedirle disculpas por no estar este lunes, me tocó venir a la gira acá a Alemania, cortar el pie o hacer la acción. Nos vemos el lunes 21, les mando saludos a todos los chicos, que estoy con la botana. Nos vemos la próxima, saludos.